A estos calabozos yo siempre tenía acceso porque siempre cuando estaban digamos los agentes torturando me pedían café por lo tanto yo entraba sin ninguna restricción Yo lo conocí aquí nomás por este sector diciendo que él era un puto un hueón del ejército que era capitán tenía altos grados de mando ¿Y supo lo que pasó allí? Sí, señor ¿Y vio a los desaparecidos que desaparecieron de allí? Correcto, señor ¿Y a usted no le correspondió tomar en algún minuto los cadáveres de estas personas? Sí, señor Ella, por ejemplo, sí, ella fue agente de DINA en el cuartel Lautaro, según Bolívar ¿Qué cosa decente puede hacer uno con esto que ya pasó? ¿Usted quiere los nombres directos de los torturadores? Sí, yo quiero saber ¿Usted quiere los nombres directos de los ciudadanos 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 de los ciudadanos? ¿Usted quiere los nombres directos de los ciudadanos 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 de los